¡Hola bebés! ¿Cómo están? Oigan, iba a hacerles una historia, pero las historias aquí en YouTube son súper chiquitas, entonces creo que me voy a extender un poquito, mejor que sea un video. Va a ser también un video más chiquito, o sea, es como, no es ni una historia ni un video completo, pero bueno, aquí estoy. Estoy muy feliz porque ya somos 90 mil amigos y seguidores y suscriptores aquí en el canal y yo los amo, los adoro, muchas gracias porque ya casi llegamos a la plaquita de los 100 mil, entonces la verdad es que me tiene muy feliz eso. Les voy a apuntar en un video que van a ver pronto porque me desaparecí casi todo julio, me enfermé, tuve algunas cosillas ahí que no estaba tan chévere, entonces, pero bueno, ya, todo bien, no se me espanten, nada grave, me enfermé, o sea, sí me enfermé, pero nada de tipo COVID ni esas cosas, no, 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 para nada. Muchas gracias, de verdad, gracias a todos porque ya casi llegamos a la plaquita, eso me tiene súper feliz, súper inspirada y ahora sí, ya vienen nuevos videitos, ya... ya vienen nuevos trapitos al sol que ya me han dicho mucho de, oye, ¿cuándo viene? ¿cuándo subes, este, tus videos de trapitos y todo? Entonces ya vienen, vienen cosas nuevas. Espérenlo ya esta semana, no, esta semana no, la verdad, o sea, la siguiente semana ya a ver nuevos videitos y de verdad los extraño, pero ya voy a estar de regreso. Les mando muchos besitos a todos, gracias, gracias, gracias porque se han suscrito, se están suscribiendo y bueno, nos vemos en el siguiente videito, ahora sí les mando muchos besos y descansen dulces sueños, nos vemos muy pronto.